Despertar y saber que puedes atraer lo que quieras a tu vida, te da esperanza. Si aprendemos a olvidarnos de nuestros paradigmas, como yo vengo de tal estratos social, no puedo tal cosa, como yo vengo de tal familia, ta 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 ta, como yo bla bla bla, si eliminas todas esas creencias limitantes y te permites manipular las reglas del universo, puta, te vuelves como un mago, una maga. Lo jodido acá es que así como podemos atraer cosas espectaculares, también podemos atraer desastres catastróficos. Mira, la mayoría de personas viven en un círculo vicioso de situaciones desafortunadas, una mala racha que se convierte en tu vida entera y culpamos a todo el mundo menos a nosotros. Eso nos pasa por estar dormidos y no saber que nuestra mente inconsciente crea y moldea nuestra realidad. Es un total autosabotaje, pero hay una salida para romper el patrón y crear tu nueva vida. ¡Gracias!